Hola a todos y bienvenido de vuelta. Lo que necesitamos hoy para la nueva decoración son 2 naranjas, justo un trocito de manzana de usar como base, palillo y una guindita. Empezamos a coger la primera naranja y le cortamos toda la corteza. Como siempre empezamos a dar la punta y cortamos la parte de arriba y estando bien largo cortamos hasta llegar al final. Y de ahí, le damos la vuelta, empezamos a tirar con el cuchillo. En este caso que se quedó un poco flojo en este punto, lo saltamos para que no se, nunca había riesgo de que se rompa y perdemos la decoración. Dice que... Ya pasamos a nuestra parte. Voy a volar. Cogemos la otra naranja. Si es posible, con esto lo que hay que hacer, mientras cortamos con la punta siempre queremos que se quede fuera. Le damos con un juego de muñeca, le damos para ir arriba y volvemos abajo. Así que creamos los pétalos de la flor. Seguimos arriba y volvemos a deprimir abajo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarme a la punta. Vamos a dejarla. Vamos a dejarlo. Lo que falta es un trozo de manzana. Lo que necesitamos como base. En este caso estoy usando una copa para acá, por cualquier copa va bien. Otro parejo. Otro parejo. Otro parejo. Otro parejo. Y empezamos a fijarlo en el vaso. Y con la tira de la naranja le damos toda la vuelta. Se puede usar una guinda para fijarlo, pero la verdad es que se ve bueno hasta así. Si les haya gustado, pronto subiré más videos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!